Música Les saludo con afecto, gracias por acompañarnos en Ver y Creer. Sin duda, la más grande vidente es la Beata Ana Catalina Emerick. A ella se lo dijo nuestro Señor personalmente. Le hizo saber que a ninguna otra persona le ha entregado tantas revelaciones como a ella. Ella tenía estas visiones, revelaciones del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los pasajes de nuestro Señor, de la Iglesia, de muchas cosas. Y ella lo hablaba en un dialecto de Bavaria. Y un gran escritor alemán daba cuenta de todas estas visiones. Así es como se completó la obra de la Beata Ana Catalina Emerick. De eso le hablaremos enseguida. Conozca algo de los escritos de la más importante vidente de todos los tiempos. Las revelaciones que recibió Ana Catalina Emerick fueron escritas por Clemens Brentano, un notable poeta alemán, famoso, intelectual y reconocido escritor, quien fue requerido por mandato divino para transcribir sus muchas visiones. Todos los días, él permaneció al pie de la cama de Ana Catalina para traducir del dialecto de Vesfalia, en el que ella se expresaba los relatos de sus visiones, transcribía sus palabras y le leía lo escrito para comprobar la fidelidad del relato. Tras muchos años de trabajo mutuo, él asegura, No hallé en su fisonomía ni en su persona el menor rastro de tensión ni exaltación. Todo lo que dice es breve, simple, coherente y a la vez lleno de profundidad, amor y vida. La obra escrita consta de La amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo de 1833, La vida de la Santísima Virgen María de 1852 y los diarios, publicados en varios volúmenes. El relato de la pasión comienza con la última cena y concluye con la resurrección. El estilo del libro es muy directo, con gran fuerza, de prosa muy sobria, con minuciosas descripciones concretas de personas, lugares y acontecimientos expresadas vivamente. Su lectura atrapa de tal modo que no se puede abandonar hasta el final. El actor y productor Mel Gibson refiere que estaba rezando en su despacho para que Dios le iluminara para desarrollar el guión de la película La pasión, cuando el libro de Ana Catalina se desprendió de la biblioteca y cayó en sus manos, como una señal del cielo. Los escritos de las visiones de Ana Catalina han servido para investigaciones arqueológicas que permitieron descubrir la ciudad de Ur, de Caldea, la casa de la Virgen María en Éfeso y los pasadizos bajo el Templo de Jerusalén. La obra escrita también refiere visiones del Antiguo Testamento, de la vida de Jesús y de la Virgen María, de la primitiva iglesia naciente y del futuro de la iglesia, del cielo, el purgatorio y el infierno y del fin de los tiempos. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días